A pesar de ser mentira nuestro encuentro Me da vida y no te miento el poco rato que eres mía Todo en este mundo tiene un tiempo Y el placer de los recuerdos forman parte de mis días Y es que poco a poco voy volando Y mi amor se va logrando porque sé que alguien me guía En la niebla clara de mi cama extinguirnos en la llama Y esperar un nuevo día Por eso yo te quiero Yo te quiero Donde los deseos se descubren Si las ropas que nos cubren es donde te quiero amar Y aguantar mis sueños de pequeño Como el agua de un barreño que gotea sin cesar En el mar que duermen tus caricias Navegar sin más noticias El sonido de tu voz Enterrar mis días en tu puerto Bajo el cielo azul abierto Del carisma de tu amor Por eso yo te quiero 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 Donde los deseos se descubren Si las ropas que nos cubren es donde te quiero amar Y aguantar Y aguantar mis sueños de pequeño Como el agua de un barreño Que gotea sin cesar En el mar que duermen tus caricias Navegar sin más noticias Que el sonido de tu voz Enterrar mis días en tu puerto Bajo el cielo azul abierto El carisma de tu amor Por eso yo te quiero 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 Gracias.